muy buenas a todos chavales estamos haciendo un nuevo vídeo en un nuevo gameplay aquí en el canal de cachoei 88 y vamos a la última misión de de hotwell legacy a la última a la última misión principal ya nos quedaría muy poco y nos quedaría algunas misiones secundarias y cositas de coleccionables y demás pero de misiones como estáis viendo el almacén final es la última vale y no puedo enseñar por aquí en desafíos que misiones principales de 13 de 14 sería la última así que sin más dilación vamos a el almacén final la marcamos y vamos al mapa vamos aquí a hogar a la y misión vamos para allá a ver qué pasa venga vamos un momentito que estaba mirando los comentarios un momentito chavales un momentito chavales vamos a la cámara de los mapas en la última batalla aquí en hotwell legacy aquí en el canal de cachoei 88 ya sabéis cualquier cosita dejadme los comentarios vale abrirme la caja de comentarios que yo os contesto encantado es un juego que estoy disfrutando muchísimo ya os haré un todo lo que tienes que saber del juego y tendréis mi opinión cuando termine todo porque lo quiero acabar todo la misión secundaria espero que me deje el tema de los bugs hay muchísimos lo actualizaron en el juego no sé a ver qué pasa pero tendréis mi opinión vamos a la cámara de los mapas ahora con el plazo de fake y aquí lo tenemos vamos a la cámara de los mapas me alegro de haber podido acabar con él tiene razón no se hubiera detenido hizo lo que tenía que hacer la comunidad mágica está en deuda con usted gracias por sus palabras profesor podemos continuar bien pues los guardianes esperan ha completado todas nuestras pruebas y lo ha hecho en circunstancias que ni siquiera yo prevé ahora entiende por qué era necesario todo esto el traslador la cámara el guardapelo el libro las pruebas para asegurar que nadie con la capacidad que usted y yo compartimos tomara la misma decisión que San Miam Charles y yo ahora que ha contemplado mi recuerdo entiende lo que está en juego no todo el mundo es lo que parece como sabe la luz no existe sin sombra ni la sombra sin luz que se pueda eliminar la oscuridad no siempre significa que se deba hacer ni los más bien intencionados y competentes saben las consecuencias de manipular aquello que debería permanecer fuera de nuestro alcance el contenido del almacén nunca debe ser liberado resista la tentación de destruirlo o controlarlo la magia que tan cuidadosamente ha refinado solo debe usarse para proteger el secreto que custodiamos tiene la varita sabrá cuándo utilizarla dejamos nuestro legado en sus manos el almacén debe de estar por ahí vale supone que entramos en la cabina de de los guardianes solo nos queda esperar que no lleguemos demasiado tarde y que detrás de esta puerta solo haya un almacén intacto espero que los encantamientos que protegen el castillo funcionen también en una incursión desde abajo va a liberar el almacén pone vamos hablando mientras con el profesor Cid se lo aseguro pudo hablar con la profesora Weasley si espero que ella y los demás lleguen pronto saben dónde está la puerta por la que entramos Dicen a los seguidores duendes vamos para allá vamos Venga, va, el de cañita, ganando a esto Qué buena, vamos Buah, un troll, chavales Un troll, vamos a ganar de cañita Todo el mundo no, más de uno No tomaréis lo que no es vuestro Ahí está, cañito de la buena, chavales Cañito de la buena Mamia, qué pelea, tío, qué batalla Un momentito Profesor, ese muro Ese es el camino Muy persigual, joven camarada Funcionó Vamos Mamia, el profesor está en la máquina Vamos, mía Me temo que tiene razón, profesor Vale, más duendes Vamos a ver la caña Más de antigua Ahí está Uno me está haciendo es oficio Vale, está por aquí Venga, vamos Continuamos Me está haciendo es hacernildo Con este delgresso Vamos a ver aquí Bueno, vamos A 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 B A A A A H A A P A A A A A A C A A A A Aqua Están todos aquí Están todos aquí Vaya pasada Vaya misión final Impresionante 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 Venga bien Wow un troll chaval Un troll Vamos a darle cañita Vamos a darle cañita Ah ola Vamos a darle cañita Expulso Podemos ir por ahí Impresionante Impresionante Viva última misión Impresionante Impresionante Mada mía Toda la gana No Uff, ahí está el gran lecañito también Bueno, serán los guardianes del pavo este Pero bueno, sin miedo a darle caña Si no, 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 no Tiene que ser posible A parte de la oz No, 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 no Aquí está por el mundo Estoy picado Impresionante, tío Su amigo Lodgok y tantos otros murieron Miriam creía que esta magia olvidada podía usarse para el bien Pero no conocía los riesgos Ella no vio lo que le han mostrado los guardianes Lo que Isidora le mostró Ahora debe usted guardar el poder que esto alberga ¿Qué pretende hacer con ello? Mi plan es dejar el almacén según está Me alegro de oír eso He estado pensando ¿Qué pasa, profesor? He estado todo el año intentando mantener en secreto nuestro diario Incluso de la profesora Weasley Ahora me pregunto si no hubiera debido confiar antes en ella y en los demás Y mostrárselo Los guardianes querían que este secreto se guardase para siempre ¿Cuánto podrá contenerlo? Pienso mantenerla en secreto de momento Pero en el futuro, cuando decida Se lo diré todo a aquellos en quienes confío Y aceptaré su ayuda Creo que eso es lo que Miriam habría querido Debemos confiar en los demás Si hay alguien que pueda enfrentarse a este reto es usted ¿Qué arrogantes son los magos? No, no Ah no, el pavo este Me va a atacar a darle cañita al pavido este Si hubiese limitado a entregar el recipiente Nada de esto habría pasado Bruja Ingenua y paridosa Parece que erais tal para cuando Ella tampoco sabía cuándo retengo Impresionante chavales Los duendes no responderán ante nadie Wow, que pasada Es como un dragón Bueno, me imagino que hay que pelear aquí Se alimenta del poder del almacén Guau Tu poder es magia No es rival para la mía, hombre No se ha hecho como sonada, eh Protagon Debo romper su conexión con esos vestigios de magia No tengo ni idea de cómo esto se va acá, eh Tengo que romper su conexión con esos vestigios de magia Su conexión con esos vestigios de magia Estoy como si malo, tío Un momentito, vamos a hablar de aquí ¿Qué onda? ¿Su conexión con esos vestigios? ¡Qué magia! Sí, pero chavales, ¿cómo? ¡Qué magia! 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 Vale, ahora No, está haciendo eso también Ahora Me imagino que hay que seguir bajando Y bueno, por aquí no, ¿no? Por aquí sí No Y bueno, ¿no? No puede subir siempre, Ranroch Vale, pues, ahora Ahora con la moradita Vale, pues, venga Un buen toque Venga, tío, vamos a peñarlo ya Vale, que me haganle eso Oh, vaya pelea, chavales Vale, aquí el moradito Ay, el morado otra vez No Ahora, venga, el morado de nuevo Venga, venga, venga Ya, ¿no? No, puedo hacer que no No, se ve que no, chavales No El moradito El amarillo El rojo Ahora, ¿no? Ahora que lo tenemos Lo feito, chavales Vaya batalla Impresionante La batalla Impresionante La batalla La batalla ¡Aaah! ¡Ah! ¡Meféjala! ¡Debe! ¡Contenerlo! ¡Aaah! ¡Es usted más fuerte de lo que cree! Buah, impresionante y toda la del final ¡Aaah! ¡Profesor! ¡A Miriam! ¡A Miriam! Le habría encantado usted, joven El mundo mágico no podría estar en manos más capaces ¡Aaah! 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 Impresionante el juego Impresionante el juego ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Marie! ¡Eh! ¡Eh! ¡Miriam! ¡A quien perdimos! ¡Temasiado! ¡Pronto! ¡También! ¡Ajjajajin! ¡Aaah! ¡aah! El profesor Fig representaba lo mejor de nosotros. Era tremendamente astuto. Poseía una mente magníficamente curiosa y... era el más leal de los amigos. Pero quizás sea su destacable valentía el motivo por el que siempre estaremos en deuda con él. ¿De no ser por el profesor, Finn? Bueno, puedo decir sin dudar que de no ser por él, muchos no estaríamos hoy aquí, ni tampoco Hogwarts. Quienes lo conocían bien estarán de acuerdo en que debemos honrarlo como solo Hogwarts. ¿Sabe? Afrontando lo que nos espera con sabiduría, ingenio, justicia y valor. Por el profesor, Finn. Bueno, chavales, no sé de qué moriría el profesor Finn. La verdad que es un paro. Ha sido clave en la historia del juego. Protagonista sin duda. Pero bueno, la verdad que la misión final para quitarnos el sombrero con este juegazo. Impresionante. Impresionante. No me puedo creer que hayamos perdido a Finn. No lo conocía como tú, pero sé que era un buen hombre. Me alegro de que Weasley hablase de él. Lo honró. Finn será muy bien recordado. Sebastian, hay algo que debes saber. Es sobre Victor Rookwood. Corre el rumor de que se enfrentó a ti delante de Ollivander. Se dice que tuvisteis una buena pelea. Los rumores son ciertos y así fue. Pero no es eso. Justo antes de que Rookwood atacara, musitó algo familiar. Lo mismo que oyó a Anne antes de que la maldijeran. A un niño se le ve, pero no se le oye. Espera. ¿Qué... ¿Qué estás diciendo? A Anne no la maldijo uno de los seguidores de Ranrock. Fue Rookwood. Siempre ha sido él. No, no puede ser. Fueron los seguidores de Ranrock. Fueron ellos. La noche que maldijeron a Anne, ella solo vio duendes. Cuando Rookwood y Ranrock se aliaron, la hacienda de Isidora pasó a interesarle a ambos. Por eso Rookwood estaba ahí la noche que maldijeron a Anne. Trabajaba con Ranrock. Cuando vio a tu hermana, bueno, no quería que nadie supiese... Así que la maldijo. Y nunca ha sido la misma. ¡Qué crueldad! Rookwood se merecía lo que le pasó. Gracias por contármelo. No fue un duende. Supongo que te debo una disculpa. Todo este tiempo he creído que los duendes eran el enemigo. Pero nunca fue tan simple. Tengo mucho en lo que pensar. Hablamos pronto. Bueno, chavales, pues aquí se terminó la misión final, el almacén, como se titulaba. Vamos a ver si hay alguna más cinematográfica. Parece ser que sí. Impresionante. ¿Cómo es? Howard. Impresionante. Bueno, pues salimos aquí en la habitación, en la cama, y bueno, pues nada, chavales. Creo que ya nos va a salir enhorabuena a completar la historia a favor de gracias y a llegar al final del curso, escolar. Vale, pues aquí nos dice que jugamos la misión en secundaria. Bueno, ya lo que nos queda, que nos queda muy, muy poco. Así que nada, chavales, espero que haya gustado el botón de like y suscribirse al canal a quien no esté suscrito y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Aquí la televisión completada. Desafío completado. Y nada, chavales. Lo dicho. ¡Adiós!